FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Silvestre Tangón y su gira Caliente Tour. Entradas en Ticketmaster.com Vender tu casa o comprar una nueva en Miami. En Tu Inversión 305 te asesoramos en cada decisión. Visítanos en nuestra página web www.tuinversion305.com Hola mundo. Nosotros recibimos hoy en el estudio Habla de Mir Kislinger, él es el director de América es Noticia, además colega, amigo, periodista y siempre que visita esta ciudad, su parada obligada es este programa y nos complace mucho que así sea. Bienvenido Vladimir. Gracias, gracias como siempre por la invitación. Ya te advertía que probablemente vamos a hacer enlaces con Bogotá porque hay una reunión allí que nos parece, nos luce importante, la disidencia reencontrándose, no todos están incluidos, cosa que también es interesante porque aquí lo dijo Antonio Ledesma el día de ayer, quienes sigan manejando el tema de la negociación o de las elecciones no están incluidos en este grupo porque nosotros lo rechazamos de manera categórica. Pero quiero empezar por lo que ha pasado el día de hoy, han sucedido varias cosas, el país estaba como paralizado incluso desde el punto de las noticias, pero hoy el TSJ ordena la detención de un hombre que ni siquiera está allí, es decir, son tan ineptos, tan incapaces que hasta para fregarle al enemigo desatinan, pero por supuesto que lo hacen porque ya actúan en automático a favor de la dictadura, del régimen. Además de la detención de Juan Requesens, ellos decían procedía, no, lo que procede es que ellos no estén en el poder. Pero ¿cómo evalúas tú esto que ha sucedido después del atentado contra Nicolás Maduro o el supuesto atentado? Bueno, esperábamos que se arreciara todo tipo de acción, eso es parte del denominador común de quienes hemos analizado esta situación en concreto. Yo lo pongo de esta manera, todo aquel que sea, digamos, que se oponga al régimen venezolano es un adversario, es un rival, es un disidente de una dictadura. Ante esa realidad, todos estamos en flagrancia, que ese es el gran tema, la flagrancia. Y qué interesante es ver cómo enfocan la flagrancia como una herramienta, un recurso que por cierto no puede ser interpretado como lo han interpretado, como lo han manejado ellos, de tal manera en la que todo aquel que quieran apresar, detener, etc., pues lo lleven a la cárcel, es lo que ha ocurrido, lo que estamos viendo en este momento. Imagínate que aún poniendo el supuesto, un supuesto negado en el que, por ejemplo, Juan Requesens sea responsable, él hasta el momento en el que no sea firmemente juzgado, él sigue siendo inocente, pero el principio jurídico de la inocencia hasta que se demuestre lo contrario en Venezuela no existe. Y mucho peor cuando se habla de flagrancia, pero la detención arbitraria e ilegal totalmente viene precedida por una declaración. No es que se tomó a Requesens haciendo un acto ilegal, es decir, la flagrancia no existe. No, no, declaro, declaro que él es un enemigo y voy y lo detengo. Así de sencillo. Pero además Diosdado Cabello decía ayer mismo, vamos a tener una reunión en la Asamblea Nacional Constituyente en la mañana para retirarles la inmunidad parlamentaria a los diputados. No hace falta, yo se lo escribí en un tuit, no hace falta que se dé este acto oficial porque ya ellos constantemente, sin ningún tipo de orden ni de decisión y respetando la Constitución y respetando todas las leyes, decía yo que el venezolano no tiene inmunidad, ni el civil de a pie ni el que debería tener ese beneficio se supone como autoridad. Así es, ¿no? Y fíjate que hay varios elementos con respecto a lo que ha ocurrido en esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Lo primero es cómo pasan del supuesto antejuicio de mérito que ya no tiene las características como para llevarse a cabo, decía el propio Pedro Carreño, a quitarle, retirarle la inmunidad parlamentaria. En ninguno de los casos la Asamblea Nacional Constituyente tiene competencia, el primer elemento. El segundo elemento es que, como tú bien lo decías, es que en Venezuela lo que ocurre es una puesta en escena burda que no tiene sentido, porque qué sentido guardar qué forma, si ya la forma se fue. ¿Pero cuál es tu teoría sobre el atentado o esto que ocurrió el fin de semana? Yo creo que fue cierto, yo creo que en efecto ocurrió. Lo que me preocupa es que veo cada vez mayor cantidad de personas que se atribuyen el atentado, eso genera mucho ruido, mucha bulla. Y cada vez que aparece Maduro, en vez de aclarar, oscurece. O sea, siempre tratando de crear una historia de donde no hay nada, pues terminan enredando mucho más el tema. Lo que yo he separado son hechos objetivos con especulaciones. El problema es que las especulaciones con lo objetivo compiten en Venezuela a tal punto que el hecho objetivo siempre, o siempre no, ha quedado a lo largo de este tiempo como supeditado a lo que significan las especulaciones. ¿Y cuál es el hecho objetivo para ti de lo que pasó? Bueno, son varios hechos objetivos. Hechos objetivos tenemos, número uno, hubo en efecto una explosión, la hubo. Número dos, de evidencia de francotiradores, no la hubo por ningún lado, que era lo que había dicho el régimen de manera inmediata. Número tres, un incendio concreto en residencias don Andrés, si mal no recuerdo. Creo que sí. Número cuatro, allanamientos por parte del SEBIN. Número cinco, la huida cobarde de la Guardia Nacional Bolivariana, que rompió filas, aunque Jorge Rodríguez dice que no. Y hay otro elemento importante, el cruce de información entre lo que dijo Néstor Reverol y lo que días antes el grupo soldados de Franela se habían, el mismo, mejor dicho, el mismo sábado, el grupo soldados de Franela se había atribuido este ataque. ¿A dónde voy? Ese es el único cruce de información que me hace creer que en efecto ocurrió un atentado en contra de Maduro. ¿Por qué? Porque el mismo día sábado, minutos después, recordemos que este hecho ocurrió a las 5.41 de la tarde, pues este grupo soldados de Franela emitieron este comunicado. Los que no conocen de qué estoy hablando es el grupo de Oscar Pérez. Y en el comunicado pues se atribuían este hecho. Por otro lado, o mejor dicho, además el día domingo Néstor Reverol salió diciendo que habían detenido, ahí fue que salió Monasterio, habían detenido dos individuos que pertenecían al grupo que había atacado un año atrás el cuartel Paramacay. Cosa interesante porque además el ministro Reverol dijo que se trataba lo que ocurrió el 6 de agosto del 2017, un ataque terrorista, Carly. Qué interesante porque no hubo un herido, no hubo una bala que se disparara, no hubo ningún asesinado. Bueno, pero aquí vemos qué significa el terrorismo para un bando, qué significa la flagrancia para ese mismo bando. Es decir, cómo manipulo y lo utilizo la injusticia pues para hacer lo que me dé la gana. Y esa es la realidad que hemos hablado acá. La teoría que se, ya lo vamos a conversar luego de esta pausa de publicidad, ¿qué tenemos que hacer? La teoría que nos han expuesto aquí en este programa en los últimos días es, una, indica que sería cierto pero el gobierno la detectó, la dejó correr para finalmente tener algún indicio o prueba de un magnicidio porque no ha sido Nicolás Maduro el que más ha denunciado atentados en su contra. Lo recordamos cuando empezaba su periodo, acusó a Barack Obama y al mes ya era María Corina Machado y no Obama. Lleva 16 denuncias concretas por magnicidio. Hugo Chávez cuando llega Donald Trump, por supuesto que le tocó también un poco de responsabilidad, su dosis de responsabilidad, pero Hugo Chávez es el gran rey en el tema de los supuestos magnicidios. Entonces, claro, ellos han estado 20 años intentando probar que alguien los quiere asesinar y esta sería la mejor manera, fue la oportunidad que encontraron como para decir, bueno, lo tenemos controlado, podemos arrestar a quienes vayan a cometer este intento de homicidio y bueno, nada, ya los tenemos, ya sabemos quiénes son. Y podemos tener ante la opinión internacional nuestra prueba de que sí nos querían sacar del ruedo. Regresamos con Vladimir Kislinger luego de esta pausa de publicidad.